Buenas tardes queridos amigos del canal Ramaleadas Ferroexploradas Bueno, luego de tanta búsqueda que no sabíamos dónde estaba y en esta ocasión nos encontramos acá en San Benito, municipio de Saladillo que finalmente, después de tanta espera, después de tanta búsqueda tuvimos nuestra recompensa, que acá, donde se encontraba la estación bueno, acá vemos acá donde se citaba el borde del andén que todo esto fue todo desmantelado no tenemos ni la data cuando fue, pero bueno, que este es un ramal clausurado y levantado que este era el ramal correspondiente al ferrocarril Roca, ramal Saladillo, San Enrique bueno, como acá vemos, que esta era toda la vía troncal de tráfico allá se encontraba todo lo que era el galpón y bueno, acá podemos contemplar acá caballos podemos contemplar que esta es toda una zona rural obviamente que, que todo esto también tiene dueños y bueno, que tiene mejor dicho propietarios bueno, como acá continuamos acá hablando de lo que es, de lo que se trataba todo esto bueno, este ramal que se encontraba, esta estación que se encontraba entre las estaciones de Saladillo que es vista hacia allá, hacia Constitución y Esther, que es vista hacia San Enrique bueno, como acá lo vemos esta estación se encuentra en el punto kilométrico 197,6 contado desde Plaza Constitución y que fue inaugurada en el año 1911 por el ferrocarril Yalchut y clausurada en 1977 por el gobierno militar y el ramal fue totalmente levantado entre los años 1993 y 1994 como quien decimos bueno, que este era un ferrocarril bueno, que se caracterizaba por ser un ferrocarril de pasajero de carga, de hacienda esta feta postal y lo que era también un ferrocarril lechero como aquí lo vemos bueno, que este ferrocarril, bueno se caracterizaba también por transportar cargas también de lo que era granos, cereales toda esta zona productora viste, de todo lo que abastece toda esta parte de lo que es la provincia de Buenos Aires se puede acceder por este camino rural que se encuentra a un kilómetro de la ruta 205 y bueno, y eso es todo lo que estamos pudiendo acá observar bueno, donde están acá los árboles acá donde se encontraba todo el edificio de estación y acá donde están acá mis compañeros Simón Pirelli del canal Art Trenes y Tomás Yeremian del canal Trenes en Argentina y más bueno, que este era todo el borde del andén y todo lo que quedó ya que vemos que no quedaron rastros de lo que es el edificio ni los cables de telégrafo nada de lo que respectaba viste como esto, este ramal y bueno, con esto nos encontramos todo y bueno, espero que sumemos más videos y mucho más espero que la verdad que valió la pena haber llegado hasta acá y valió la pena también haber viajado kilómetros y más para encontrar todo esto bueno, con esto lo dejamos todo espero que disfruten estos documentos y nos estaremos viendo en muchísimos más videos para suscribirse al canal de Ramaleada Ferro Esplorada y bueno, y vamos por más videos saludos desde San Benito Ramal Saladillo San Enrique saludos 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 Gracias.